Te amo, gracias por valorarme, fueron las palabras de Yailin a Tecachi y se besan en pleno escenario. La exponente urbana Yailin, la más viral y su pareja, el rapero estadounidense Tecachi 6ix9ine, llegaron a Cuba donde fueron cabezas de cartel del polémico festival Santa María Music Fest en el Cayo Santa María. Veamos esos momentos. ¿Está bonito? Sí. Eh, ¿qué? ¿Tiene miedo? No lo practicamos nada. Es una sorpresa, yo quiero decirle porque, nada, quiero decirle que gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que yo me dedico. Gracias por invertir tu tiempo en mí, porque tú tienes tu carrera y nosotros somos banditas. Gracias por amar a Alcantarilla, a mi mamá. Gracias por darme. Wow. Gracias a Cuba, se acúa, se acúa. Bien, ahí pudimos ver el momento en el cual Yailin, desde todo su corazón, le dedicaba esas palabras a 6ix9ine, donde mencionaba que no estaba planeada esa situación, sino que fue una sorpresa de parte de ella. Ustedes saben que esta pareja, cuando estaba Anuel, tenían sus dimesiretes, sus haters y todas esas cosas, pero realmente eso fue desde el fondo de su corazón. Sabemos que Yailin en el escenario, increíble, Yailin en el escenario es una persona totalmente cohibida, que no es capaz como de enfrentarse o de un público enorme a hablar de esa manera. Si ella en entrevistas así pequeñas, en paneles, así, se pone nerviosa, imagínense en el escenario, y creo, y se pudo escuchar, porque la voz se le quebrantó, que lo que ella le decía a él era totalmente cierto y que salía de ella, señores, porque independientemente de todo, a veces lo que uno ve en pantalla, que uno cree que para llamar la atención dentro sea otro. Y independientemente de lo que ya pasó con Anuel, lo que pasó en esa relación, es una persona que tiene derecho a amar y a querer y a otro y seguir su vida. Y ella se lo agradece tanto, ahí en público, todo lo que él ha invertido, que ha sido bastante en ella, que priorizó que él ama mucho a la niña e igualmente a la madre de ella. Entonces, hemos visto a Yailin totalmente diferente. No creo que lo haya hecho para llamar la atención, sino que ha visto lo alto que se ha dado, lo grande que ella ha podido ser también, que él ha ayudado, y que, como ya mencionaba, a pesar de que él sea un artista y tenga su carrera, se ha mantenido con ella y lo han hecho entre los dos. Así mismo, no tanto eso, que Yailin no tiene su carrera, nunca ha tenido su carrera sola, después que entró el trillato, porque si no con Anuel y con Tecache, ella sola, obviamente, no está haciendo gira, pero fuera de todo eso, está todo bien. Ella le dio, aunque sea por darle la gracia de corazón y también para llamar la atención, para que este evento de ellos no pasara tan desapercibido. Allí en Cuba, obviamente, yo tenía que hacer algo para cerrar la noche y llamar la atención. ¿Y tú no puedes aceptar un día que las cosas salieron bien? No, pero yo te decía que salieron bien. Para llamar la atención, no haga eso. Pero tú lo sabes que sí. Eso no es para eso, no tiene necesidad de la atención. Claro que sí, para cerrar la noche y tener la prensa activa, un beso de agradecimiento. Como quiera, salen al colmado, salen a un minimal que lo graban, son noticias, lamentablemente, están en su buen momento. Eso no es nada planeado, ya tomó la decisión de decirle, ahí se le notó que estaba afligida, porque usted salió de una relación que ella pensó que iba a hacer algo con Anuel, pensó que enamorarse de Anuel o tener una relación con Anuel iba a hacer algo del otro mundo, que ella iba a romper el quema y lo que fue que sufrió, porque muchachos nomás eran hombres. Ella pensó que teniendo esa hija, Anuel iba por Anuel, un gante de la calle. Pero usted sabe que también hay que ver los problemas que pasaron, porque nada más escuchamos la campana de ella. Sí, lo que es la campana de ella. Sí, es que la chamaquita también era jodona y el tigre es un celoso y raro, oíste. No, y que se futran entre los dos. No te puedo ver con fulano. Ni tú con fulano, porque son ellas unas niñas en eso de... Sí, sí. ¿Tú entiendes? Porque la mujer se achivirica, no es que tiene experiencia. ¿Tú entiendes lo que te digo? No, Edi, ¿qué? Porque ella aprovechó a Anuel, Anuel fue un puente para la vida de ella. Anuel siempre va a estar presente, porque tiene una hija y fue un puente. Cuando ella se vea así en Dubái, en el mejor jacuzzi con un árabe, Anuel va a llegar porque fue el puente. En ese pensamiento, no, pero si fulano no me hubiera hecho caso. Yo estuviera en la mina como la menor de Queen. ¿No entiendes? Que duró tres días pegar. Entonces, esto es bonito. Aunque ella lo que tiene que hacer, o se pone para la música, o se pone de arma de casa. Uno de lado. O al trío de novelas. Métame una novela de esas, de que están haciendo en Colombia. O en cualquier cosa, para que ella... Porque no, no estoy viendo que está despegando. En la música no está haciendo nada ella. Está re guindada ella. No, 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 que se ponga o haga algo. Tira un álbum. No, o se pone, pero álbum de aquí, ¿cómo? No puede con una canción. Ella puede tirar un álbum. Pero para qué álbum, una canción y que la trabaje. Pero ella está trabajando la canción, ella está trabajando. Pero cuál, cándamela. Narcissita. Cándamela. Narcissita. Eso para una semana duro, eso. Esa, por eso. Eso fue lo que yo fue a cantar. Y Andoréi para romperte. Que la presión está caliente. Ya está trabajando su música internacionalmente. Tiene que hacer más música. No se puede hacer a chicos palagas, como dicen. Tiene que trabajar bien en los cuartos. No está en el cuarto, sabe dónde ponerlo. No sabía. No, porque hay gente que viene y ponen un negocio. Y hay marketing y vamos. Y llaman dos o tres. Eso es que sabe poner dinero. Pero yo creo que Yaelín está viviendo más de la imagen. Sí, yo creo. Eso es otra cosa. Está viviendo más de la imagen. Póngase de ropa o póngale una tienda, una cosa. No, Yaelín que es una marca. Yaelín es una marca. Porque obligado, ser cantante. No, obligado. Por eso se dejan Karol G y Anuel. Porque eran dos artistas internacionales. Sí. Rosalía y Raú. Raú en Arabia y Rosalía en Cuba. No, pero está bien eso. ¿Qué? Que estamos, que estamos. Ay, no, que me dio cosas. No, está mal. Ay, porque te dio cosas. A todos. A mí, no. A vos, no sé si se llama aquí, no pasa mujer. Ay, no. Y ese bello como que se complementaba. Sí, es un viejo. Ay, qué viejo. Un jeque. Un jeque. Un jeque. Un arabe. Un arabe. Ya tú sabes. Aburrido que the quarterback. ¿Cuál fue la que cantaron? ¿Cuál fue la que cantaron ellos? ¿Cuál es la que dijo N? canciones y la hecha dobló la cantó la cantó allá sola aprendiendo parece ya si no tú sabes que tiene mucha gente el agua no tiene mucho dinero tú puedes pagar mucha gente el agua te enseñan de todo en tu misma cada ludo a mi amiga la poderosa que no compartiendo ayer la poderosa ya da los números de la poderosa ahí está el escenario en cuba en cuba en cuba la gente en cuba deleitándose con esto miren cuba hacen hacen unos shows bacanos en cuba en esos países si llevan artista sin heavy internacionales grandes no pero yo no sabía que cuba ya se puede hacer concierto claro yo no no en cuba tú puedes hacer concierto en la habana porque han ido han ido muchos artistas siempre hay lo visto lo visto lo que se dice ellos fueron en cuba se da mejor el concierto que santo lleva más artistas que en santo domingo lo que pasa tú sabes como el problema de cuba en cuba cuando se hace un evento se hacen grandes me entiendes no hay que un evento de que no vaya buena gente lo llevan un marco ya son una gente grande pero antes no se veía eso no se ha visto este tiempo porque hace 15 años fue fueron los vitro fue y así sea pero te digo cuando hacen sus eventos porque se combinan con el gobierno por el gobierno tampoco si hermano mira yo creo que hace par de años antes de la pandemia los rolling stone estuvieron rolling stone eso fue mira de simple red es una banda británica una de mis favoritas que esa gente dan 11 concierto para chuparse los sí pero tú sabes que ellos se combinan con el gobierno gobierno cuando el gobierno da permiso se pueden realizar todo tipo de concierto obviamente también se celebra un juego de pelota de grande liga donde fue barack obama eso fue histórico tú sabes que los americanos no podían pisar cuba y barack obama fue un juego donde fue el equipo de tampa bella a jugar a cuba ya en el estadio latinoamericano